antes que nada quiero pedir perdón por la calidad de las imágenes se intenta conseguir las mejores posibles pero como no se puede poner el vídeo puesto lo que hemos conseguido y la imagen viral ha sido el sprint del árbitro de burgos bueno lechea como se diga a los forest gun en la victoria de rama 13 ante los asuna en la que en un contraataque en la que el tema recuperó antes desde su área hasta la otra pues le ganó un sprint empezó después que él en parado y seguramente benzema ya estaría cansado pero en el minuto 96 en un sprint adelantó a benzema en el árbitro de burgos bueno lechea y así una de las imágenes virales porque no sólo a benzema sino creo que algún jugador 2 asuna también le adelanta se pone a su par y aunque no lo interrumpe pues llega al área antes que de encima que estaría cansado pero vamos no deja de ser muy curioso que un árbitro pues esté tan en forma la verdad que pasaron unas pruebas físicas muy fuertes y esta es la el ejemplo de burgos de golecha que es todo pues un ejemplo de cómo tiene que estar preparado un árbitro y esta ha sido la imagen viral de burgos bueno lechea adelantando en una espina al final del partido en el 1 a 3 como hemos dicho en el los asuna real madrid y las imágenes yo no me canso de verlas si las podéis ver en algún portal estarán pero bueno aquí ponemos las imágenes y yo creo que se ha hecho viral como le adelanta al llegar al mediocampo incluso le saca pues varios cuerpos de ventaja el bueno del árbitro ah o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.